He querido olvidarte, pero ha sido imposible, porque siempre te llevo en mis pensamientos, me hacen falta tus deseos, tu calor y tu aliento, y sin ti no es tu vida, ser feliz en su momento, ya no quiero que guarde, nada y tú eres conmigo, y desde el día conmigo, y mi Dios es testigo, y otro piso es un día, ruego lo que ha pasado, y te ruego que vuelva, otra vez caminar, ya no quiero que guarde, nada y recorres conmigo, y desde mi eternidad, y mi Dios es testigo, y yo te pido que viva, todo lo que ha pasado, y te ruego que vuelva, otra vez caminar. Gracias. 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 Gracias.